Con Comunas Saludables, la Secretaría Local de Salud sigue beneficiando a miles de vallenatos. Comunas Saludables es una estrategia de la Secretaría Local de Salud que busca llevar la oferta institucional a cada rincón de Valledupar y sus corregimientos. La oferta institucional de Comunas Saludables está compuesta por visitas casa a casa para verificar los criaderos de larvas, del mosquito transmisor del dengue y la fumigación en los casos en que aplique. Toma de muestras COVID, vacunación COVID-19, vacunación de esquema regular para niños menores de 5 años, incluida rubiola y sarampión, vacunación antirrábica para perros y gatos, afiliaciones a las EPS si usted está en la base de datos del CISBEN, recepción de PQRS para resolver cualquier vulneración en derechos en salud, atención administrativa para activación de ruta de todos los casos de salud mental, violencia de género o sexual o todo tipo de población que en el momento se le vulnere algún derecho, educación e inscripción a locales comerciales que requieran un permiso para funcionar que es el concepto sanitario. Asimismo nos hemos articulado con entidades internacionales para proteger a la población migrante para proteger a las personas en condición de discapacidad con la emisión de su certificado y garantizar que los derechos en salud de niños, niñas y adolescentes no sean vulnerados. Con esta estrategia se han beneficiado más de 15 mil familias en el área urbana y rural de Valledupar. Seguimos trabajando por una Valledupar saludable. ¡Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle! Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.